Seguimos con más noticias en nuestro segmento de la Comunidad, son las 8 horas 38 minutos. Saludamos a la ingeniera Celeste Núñez, ella es directora ejecutiva de la Fundación Interres. Buenos días, ingeniera, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por tenerme el día de hoy aquí. Bien, principalmente conocer justamente el tema de Recibesi y cuál es la función de ellos y también conocer principalmente la importancia para la ciudad de Guayaquil. Bueno, Recibesi es una empresa social que fue fundada por tres mujeres chisteñas hacia alrededor de unos seis años. También Recibesi lo que busca, cuando tiene una plataforma digital, se busca crear un medio, una conexión entre la comunidad y los recicladores de base. Nosotros, más allá de ser una empresa que gestiona el reciclaje, que promueve el reciclaje, nosotros promueve el reciclaje inclusivo. Eso quiere decir que dentro de la cadena de custodia de este material reciclable se involucre a los recicladores de base, quienes normalmente están invisibilizados por la comunidad y inclusive tienen una connotación, bueno, le dicen de camberos, lo cual tiene una connotación bastante despectiva. Y nosotros tenemos un concepto de que los recicladores de base son personas que rompen la basura, o sea, las fundas de basura, ellos realmente no aportan mucho a la comunidad, cuando es lo contrario, ellos son pequeños sectores ambientales que ofrecen un servicio súper valioso de recuperación de material reciclable para la comunidad. Ingeniera Núñez, ¿cuáles serían los beneficios en este caso para la sociedad y específicamente en Guayaquil, cuando aquí ya en esta ciudad ya está prácticamente en funcionamiento esta campaña de Recibesi? Y principalmente, ¿cuáles serían los beneficios si realmente se fomentaría un reciclaje inclusivo, como usted lo menciona, y también consciente por parte de la sociedad? Bueno, beneficios, además de nosotros promover la inclusión de estos pequeños sectores ambientales que son los recicladores de base, se les puede dar unas cifras del impacto socioambiental que hemos nosotros causado desde que ingresamos acá en Guayaquil hace alrededor de unos meses. Nuestro trabajo realmente empezó en marzo, iniciando con un levantamiento de línea base, en el cual nosotros pudimos identificar un grupo de recicladores de base, los cuales hemos apoyado en este proceso de asesoridad para formalizar un poco su gestión. Ellos aún no están certificados por ninguna entidad pública, pero están en proceso y nosotros estamos apoyando en lo posible para agilizar este proceso y para que ellos formalicen su actividad. Ahora, después de este levantamiento de línea base, comenzamos ya la operación acá en Guayaquil, alrededor de junio, y desde junio nosotros hemos recuperado más de 8.5 toneladas de material reciclable, lo cual es bastante a través de recicladores de base. ¿Y qué pasa? Todo este material que ha sido recuperado de manera ya clasificada, es decir, de manera digna y segura para ellos, porque no han tenido que burgar o minar, como nosotros lo llamamos, meter las manos en la basura, sino que ya viene de manera separada, aporta a su economía familiar, porque toda la venta de este material, tanto a centros de acopio, que normalmente son el paso antes de llegar a esas empresas transformadoras, va directamente para ellos. Nosotros como recibe que apoyamos en la parte logística a través de nuestra aplicación móvil, la cual está disponible para Android y iOS para descargarse. Principalmente busca beneficiar al reciclador de base y a darle una oportunidad de conectarse directamente con la comunidad para que el usuario también pueda reciclar de una manera más fácil. El reciclador de base venga, se requiere tu material y el reciclador se beneficia de la venta del material. Ingeniera, cuando usted se refiere a recicladores base, ¿significa que ya hay personas que ya están seleccionadas para ser parte de esta startup de Recibesi? Bueno, cuando hablas de recicladores de base, me refiero básicamente a los recicladores en general, a los alrededor de 4.000 recicladores que tenemos acá en Guayaquil. Nosotros comúnmente les llamamos chamberos acá, pero de manera más formal se les llama recicladores de base. Ahora, nosotros trabajamos con una asociación de 17 recicladores a los cuales les damos capacitación para que ellos aprendan a reciclar de una manera más segura y además se quiten de la cabeza la idea de que la única manera de recuperar material reciclable es a través de hurgar en la basura y meter la mano, abrir fundas, sino que también hay la posibilidad de educar a la comunidad para que nos entregue ya ese material clasificado, que nos estén separados. Los recicladores, además de trabajar con ellos, nosotros lo que hacemos es llamar a la comunidad a que mapeen a estos recicladores en la recilla. La recilla funciona como Uber, así me gusta explicarlo. Nosotros lo que tenemos es una opción localizada, es decir, usted está en un punto y ellos se ubican al reciclador de base más cercano para que cuando tú solicites un servicio le llegue la notificación a esta persona para que luego vaya y se acerque a tu domicilio y retire el material. Es decir, digamos que estás en el sector de Seibos, obviamente el reciclador de base más cercano va a ser la persona que opere en este barrio y no es que te va a conectar con un reciclador que opera en el sur, sino alguien que esté cercano al norte de Guayaquil para que sea más ágil esta gestión. Ahora, nosotros tenemos ciertos recicladores que se llama Apeados en la aplicación, pero lo que nosotros también estamos buscando es que la comunidad salga, vea, conozca al reciclador de base que ya pasa por su casa, porque ya existen, simplemente nosotros no los vemos, no estamos conscientes que ellos pasan por ahí y que los mapeen para que no solo usted, sino también sus vecinos, su barrio, su comunidad pueda acceder al servicio que esta persona ofrece. Y además, bueno, ya está un poco más formalizado también su gestión, está ingresado en la aplicación, ya le ponemos un nombre, ya sabemos cuál es el apellido, le ponemos inclusive una imagen, de quién es, quién es la persona que pasa por su casa recogiendo este material. Ingeniera, para finalizar la entrevista, información proporcionada por ustedes. En Guayaquil, la tasa de reciclaje bordea el 35%, lo que implica que 4 de cada 10 familias separa y clasifica los residuos. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, parece irónico, sin embargo, muy pocas son las familias, eso lo digo de manera personal, porque yo realmente no veo de que en los hogares realmente clasifiquen y las pocas familias que quizás sí lo hacen lastimosamente cuando pasan los carros recolectores, lo que hacen es mezclarlos. Creo que deberían hacer primero una campaña de concientización para que desde los hogares realmente clasifiquen correctamente la basura. Sí, de acuerdo. Y ese es otro componente de reciclaje, es la parte de comunicación. Nosotros no solo hacemos activaciones barriales y estamos en eventos importantes. Por ejemplo, hemos participado en el Wine and Be, el festival, que fue en el Dorado, también en Guayaquil mismo, pero en Dowler, cerca. Hemos tenido reciclaje en Argos, en la School, y hemos participado en el reciclaje de Guayaquil. ¿Por qué? Porque buscamos en pequeños espacios poder concientizar a esta comunidad, por ejemplo, desde la comunidad estudiantil, a las personas que participan en eventos, o también en barrios, sistemas de activaciones barriales. Y con eso buscamos también ya que nos unicidí y educar acerca de cómo reciclar, qué reciclar. También lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como arroba recibeci en Instagram o como recibeci.com en la web para informarse también de la manera de reciclar y qué reciclar. Ese también es un problema que nosotros hemos encontrado es que a veces ni siquiera sabemos qué se recicla. Ya tenemos a veces la confusión de este plástico, este fondo se recicla, o esto no. Y a veces nos sorprende las cosas que se pueden reciclar y no. Y además de la manera en la que uno tiene que reciclarla. Nosotros, por ejemplo, tenemos la idea de que simplemente coger por ejemplo un cartón de leche y ponerlo en nuestro contenedor de reciclaje suficiente cuando la idea es que nosotros enjuaguemos este envase para luego poder clasificarlo. Y bueno, y también a través de la RECIAP les recomiendo que se la descarguen porque también ofrecemos muchísima información educativa de cómo pueden reciclar, de materiales. ¿Esta plataforma de RECIAP está disponible para todas las campañas, todos los teléfonos celulares? Correcto. Sí, Juan André y tu video. Perfecto. Gracias entonces a la ingeniera Cecilia Celeste Núñez. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Interres. Gracias.